Buenos días, el proceso electoral en Estados Unidos está que arde y todo el mundo está pendiente porque la decisión que tomen nuestros vecinos afectará al resto del planeta. La muestra más reciente la tuvimos durante la cumbre que acaban de sostener los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush, junto con el primer ministro Harper de Canadá en Nueva Orleans. En lugar de discutir grandes planes para promover la competitividad de la región y atender pendientes como la situación migratoria de millones de indocumentados en Estados Unidos, los líderes de América del Norte tuvieron que concentrarse simplemente en defender a capa y espada el Tratado de Libre Comercio. El Tratado ha beneficiado a los tres países, pero ninguno de los gobiernos ha sabido comunicar las enormes ventajas que representa contar con reglas claras. Y ese vacío está siendo aprovechado por los precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos, los senadores Barack Obama y Hillary Clinton. En medio de su lucha sin cuartel para decidir quién será el rival del republicano John McCain, ambos están jugando con el miedo que ha despertado entre los votantes, la desaceleración de su economía y los ajustes que ha provocado la globalización. Y los dos contendientes insisten en que buscarán renegociar el TLC en caso de llegar a la Casa Blanca. Es muy probable que lo logren, por lo que en lugar de hacerse ilusiones sobre el futuro, más valdría que el gobierno mexicano se fuera preparando en serio para enfrentar una situación que puede acabar por dar al traste con una de las pocas ventajas competitivas que aún tenemos. Hasta la próxima semana.